¡Bienvenidos al campo deportivo! ¿Qué deporte quieres jugar? Ayuda a Anabel a encestar. Cuando la pelota pase por el primer círculo, presiona la barra espaciadora. Y cuando pase por el segundo círculo, presiona la barra nuevamente. ¡A jugar! ¡Gracias! ¡Muy bien! Ahora Anabel es una estrella del básquet ¡Felicitaciones! ¡Has jugado muy bien! ¡Mira tu posición! ¿Listo para tu premio? Otto tiene que batear la pelota muy lejos ¡Ayúdalo! Si presionas la barra espaciadora cuando la pelota pase por el círculo, ganas más puntos ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Ganaste el partido! ¡Ahora Otto es un excelente pateador! ¡Qué buena posición! ¡Buen juego! ¡Tienes una sorpresa! ¡Oto te la preparó! ¡Acepta el premio y continúa divirtiéndote! ¡Elige otro deporte! ¡Ayuda a Fico con la pelota! ¡No dejes que se le caiga! Cada vez que la pelota pase por un círculo, ¡presiona tu barra espaciadora! ¡A jugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Te ganaste otro premio! ¡Ven y juega a voleibol con Gabi! Podrás mover a Gabi usando las flechas adelante y atrás de tu teclado. Trata de devolver las pelotas y anotar muchos puntos hasta ganar. ¡A jugar! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ganaste el partido! ¡Ahora Gabi es una excelente jugadora! ¡Guau! ¡Mira tu posición! ¡Tienes una sorpresa! Gabi está feliz por haber ganado. ¡Acepta el premio y continúa divirtiéndote! ¡Elige otro deporte para seguir jugando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Ap custom! ¡Gracias! Gracias por ver el video.